Yo, que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florcita traviesa, pusiste entre reglas a este picaflor Y hoy, tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo No me quiero ir Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Y seguimos adelante, corazón a corazón